Así es, empezamos desde la primera semana de inicio de clases, es uno como usted le llama mochila segura o operativo mochila que estamos implementando aquí en los niveles básicos y también medios superiores. Y hemos tenido pues resultados, ¿verdad? Hemos detectado algunas cosas que pues no deben de llevar los jóvenes a las escuelas, por decirlo, pipas que hemos encontrado en algunas mochilas o dentro de las escuelas, en las áreas verdes escondidas. Y algún otro tipo de armas, por decirlo, blancas, ¿no? Que se le conocen.